Durante las emisiones del último episodio de NXT, se llevó a cabo el combate entre Sanity y un disputedera por los campeonatos en pareja de NXT. Tras un reñido combate, Bobby Fish y Kille O'Reilly lograron derrotar Eric Jones y Kille Andayne, coronándose así como los nuevos campeones en pareja. Además, también se anunciaron dos luchas para la próxima semana. Por un lado, en Vermont pondrá en juego el campeonato femenino de NXT, en una lucha titular ante Sonia Deville. Por otro lado, se determinará al próximo retador al campeonato masculino de NXT, ostentado por Andrade Cienalmas, en una lucha fatal de cuatro esquinas, en la que participarán Lord Sullivan, Aleister Black, Johnny Gargano y Kille Andayne. Tras el sorpresivo anuncio del primer Royal Rumble femenino, la WWE, planea celebrar la primera batalla real femenina con un total de 30 participantes, contando con superestrellas del roster principal, así como también superestrellas del territorio de desarrollo de NXT. Además, no se descarta la posibilidad de traer de vuelta a alguna leyenda femenina, o la posibilidad del debut de Ronda Rose, quien aparece en un póster filtrado, el cual ha sido compartido en las redes sociales. En las últimas horas, ha surgido nueva información referente a las posibles causas, del por qué Dolph Ziggler abandonó el campeonato de los Estados Unidos en el último episodio de SmackDown. Según informa el portal informativo PW Insider, al parecer Dolph Ziggler estaría tomándose un tiempo fuera de televisión, dando continuidad a la historia que se habría comenzado. Además, Dolph Ziggler no se encuentra programado para las próximas emisiones del Show Azul. De momento, no existe información oficial al respecto, o de cuándo será la fecha del regreso de Ziggler a la programación habitual. Durante las grabaciones del último Monday Night Raw, Dean Ambrose sufrió una lesión en su codo derecho, esto tras el brutal ataque a manos de Cesaro, Sheamus y Samwayo. En un principio, parecía que el luchador estaba fingiendo una supuesta lesión. Sin embargo, horas más tarde, se confirmó que la lesión era 100% real, y el luchador necesitaba cirugía. Según el comunicado oficial proporcionado por la WWE, Dean Ambrose desgarró el 50% del tendón distal del tríceps que une al hueso con el antebrazo, y tras someterse a una cirugía de 40 minutos, el problema fue corregido con éxito. Dean Ambrose ya habría comenzado su proceso de recuperación, iniciando con terapia física, realizando ejercicios ligeros. Aunque de momento se desconoce cuánto tiempo estará de baja el luchador, todo parece indicar que se perderá el Westlemania 34, ya que probablemente, necesite de 4 a 6 meses para una completa recuperación. Cabe señalar que Dean Ambrose, ya habría estado sufriendo con este problema, ya que desde hace varias semanas atrás, se lo veía utilizar una especie de protector en su codo derecho. Tras la ya mencionada lesión de Dean Ambrose, se acaba de informar que Jason Jordan, será el nuevo compañero de Seth Rollins para los próximos eventos en vivo. De esta manera, se planea continuar con la rivalidad que actualmente sostienen con Cesaro, Sheamus y Samoa Joe. Pasamos a una ronda de saludos. Un gran saludo para Asleo Games, otro gran saludo para Julio Muñiz, un gran saludo para Melisa Avendaño, otro gran saludo para Luca Heimer, un gran saludo para Brian Reyes, otro gran saludo para Enoch Salamanca, un gran saludo para Kikos OCB, otro gran saludo para WWE+, un gran saludo para Camila Maso, otro gran saludo para Francisco Tosí, un gran saludo para Martín Mercado, otro gran saludo para Alex Rebel, un gran saludo para Benjamin Concha, y finalmente un gran saludo para todos aquellos a quienes no pude saludar en este video. Gracias por sus comentarios y su gran apoyo. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden darle manito arriba, comentar y suscribirse. Adiós. Adiós.